Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar esta lectura y vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti. Si has llegado a esta lectura, no es casualidad. Vamos a comenzar esta lectura. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar. Wow, comienzas con la carta del ermitaño. Tienes la carta en este momento. Tienes la carta de un 9 de espadas con un 10 de bastos. Wow, tienes una lectura. Quiero decirte que comienzas una lectura donde aquí hay una persona, tienes un 9 de espadas. Hay alguien que en este momento me dice en las cartas que ha estado pasando por un gran... Me habla esta carta de que esta persona ha estado pasando por muchas situaciones muy difíciles. Siento que ha estado como en un proceso de meditación, de reflexión. Comienzas con una carta de un ermitaño. Me habla que esta persona para muchos, desde que se alejó de tu vida con la carta del ermitaño, lleva, me dice esta carta que para muchos lleva esta persona más de dos años que esta persona no puede dormir. Siento que también esta misma persona me habla esta carta de que puede ser que esta persona esté tomando algún tipo de medicamentos para dormir, diagnosticado para otros como algún tipo de depresión. Y siento que fuertemente, luego que se sale de tu vida o de la forma en que esta persona se fue, siento que la vida ha tratado a esta persona, no de una manera muy grata. Siento que hay muchas personas también que esta persona se ha dejado manipular a lo largo de la relación, a lo largo también luego del distanciamiento entre ustedes. Y esta persona me dice en las cartas que aquí hay alguien como tal que no puede dormir en las noches. Siento también que la energía, tienes energías de un ermitaño y me habla que esta persona tiene una energía con respecto de ti. Siento que te tiene mucho en el pensamiento, pero dentro de la energía de esta misma persona, siento que también para muchos he estado analizando, siento que hasta ha estado pensando. Tienes la carta de, tienes una reina de oro, si esta persona, mira como esta persona te observa. Sobre todo me dicen en las cartas que esta persona, sobre todo, siento que entra como en algún tipo de necesidad de comunicación, en algún tipo de necesidad o desespero como que por volverse a acercar en tu vida. Pero siento que esta persona interpreta también que tú tienes la puerta cerrada o tú cerraste también como algún tipo de comunicación o posibilidad de volver. Y esta persona me dice también en esta lectura que esta persona está en un momento como de reflexión porque acaba de soltar a alguien. Siento que comienza como una carta de una energía de un ermitaño, energía de virgo en tu lectura. Y me dice también en esta carta que siento que esta persona para muchos es una persona que en este momento se encuentra para muchos cerrando un ciclo de una relación. Siento que para muchos dentro de este ciclo que esta persona esperó, me dice esta carta, mucho tiempo de hacer cambios. Siento que estuvo también en una energía, me dice esta carta, que siento que ha estado como en una energía también de haber perdido muchas cosas. Siento que tiene el 10 de bastos. Ha estado también en procesos económicos, karmáticos muy difíciles. Y te está mirando también como mira la carta que esta persona tiene. Esta persona no puede dormir, pero esta persona te percibe que tú estás en una mejor posición emocional. También quiero que tú sepas que también me hablan estas dos cartas de que también siento que esta persona te percibe como una persona, que eres una persona fina, que eres una persona distinguida, que eres una persona distinguido, que eres una persona muy educado. También me dice que dentro de esta energía que tú tienes en esta lectura, me dice también esta carta de que esta persona mira la energía que tiene. Esta persona por la forma en cómo se fue, siento que es una energía que también atormenta a esta persona. Porque siento que también como esta persona se fue, no hay excusas. Tiene esta energía de estar amarrado. Está atado, está sujeto también a las malas decisiones que hizo. Está atado también a los embates también de otras personas en este momento de su vida. Siento que para muchos el entorno de esta persona tampoco no es un entorno que le alegró directamente que se fuera también contigo en una relación. Me dice también esta carta de que para muchos esta persona en un momento dado, sí se fue directamente. Sí, también para otros percibió que tu familia, que la familia de esta persona directamente no te quería. Siento que lo percibió, pero no hizo nada. Se quedó atado de manos y de pies para hacer alguna situación. Y siento que su propia familia me habla de esta carta que hizo que se destruyera la relación. Tuvo mucho que ver dentro de este alejamiento, dentro de esta ruptura. Me dicen las cartas que estas personas tuvieron mucho que ver dentro de esta lectura. Tienes la carta que le sigue. Sí, tienes la carta de un tres de espadas. Siento que hubo muchas traiciones. Tienes la carta de la familia. Siento en la energía también que esta persona ha estado mucho tiempo en otras situaciones que le ha costado también. Comienza con la carta de un ermitaño. Soltó muchas cosas que esta persona tenía mucho miedo. Esta persona era una persona que se apegó mucho tiempo a una situación en particular con alguien. Puede ser al dinero también puede ser. Puede ser que esta persona era una persona que trabajaba mucho o decía que trabajaba. Y siento que también para otros esta persona ha perdido su estabilidad, su trabajo. Siento que en este momento lo que hace es recordarte. ¡Wow! Cinco de copas. Mira la energía de esta persona como está con respecto de ti. Aquí hay una persona, dentro de la energía de esta persona, esta persona tuvo un fallecimiento de alguien. Pero siento energéticamente, dentro de esta misma carta, que siento que esto tiene que ver, puede ser que esta persona haya estado en este momento pasando algún tipo de depresión, me dice esta carta, por algo que le pasó directamente a alguien de su familia, que esta persona sobre todo ha pasado en su situación familiar. Pero siento que la energía de esta persona me habla más directamente porque tiene la energía aquí de un dos de espadas y tiene la carta, la energía me habla de su subconsciente porque tiene la carta en el fondo, en el trasfondo de esta carta tiene la luna. Y esta luna me habla de la tristeza que esta persona le da porque tiene acompañado de la carta de la energía de un cinco de copas, tiene la carta en este momento de la carta de un colgado. Me hablan de energía de Pisces, tienes energía de Libra, tienes energía de Géminis, tienes energía de Sagitario, de Tauro. De Capricornio también en esta lectura. Y creo que tú sepas que la carta me habla muy fuertemente de Virgo, comienzas con la carta de un ermitaño, con la carta de un colgado, también me habla de energía de Pisces también en esta lectura. Y creo que tú sepas que la energía de colgado que tiene esta persona es porque esta persona te recuerda y sobre todo siento que aquí algo murió. Con la carta de esta carta quizás literalmente no tiene que ser que esta persona le haya muerto a alguien, puede ser para unos que sí, claro está, pero siento que fuertemente aquí hay una energía que acompaña, que también me hace sentir, pensar y percibir que no necesariamente tiene que ser que alguien murió dentro de su propio entorno. No, no, yo siento que aquí la carta del colgado me habla de una energía que para muchos esta persona quiere saber hoy en día si esta persona se puede acercar o no, que te tiene muy energía en la mente y en el pensamiento demasiado, te está pensando todo el tiempo y sobre todo siento que aquí hay una energía de algo que murió entre ustedes, que esta persona no sabe si lo va a poder rescatar o no en estar. También me dice también estas dos cartas del colgado con esta carta de un cinco de copas, me dice también que esta persona te recuerda sobre todo como que tú intimidas a esta persona, tienes una energía muy diferente a la energía que esta persona siento que te ha visto como en una gran evolución, siento que también esta persona te percibe que ya tú no te vistes igual, hablas igual, ya tú no eres la misma o el mismo, siento que tu forma de pensar, de hablar, de vestir ha cambiado mucho y esta persona también para otros puede ser que lo esté percibiendo, puede ser que otras personas también se lo estén diciendo y siento que la energía de esta persona te percibe como una persona que eres muy educado, muy educada. Siento que también me habla esta carta de que esta persona no para también de pensarte y sobre todo que mira la energía que esta persona tiene. Esta persona tiene mucho, siento que tiene mucho en contra del tiempo, la forma en como se fue, me dice esta carta y siento que para muchos esta persona te tiene desde el pensamiento, sobre todo porque tú tienes un cambio muy grande o trascendental después de todo este tiempo, me hablan de mucho tiempo de esta separación también, quiero decirte en esta lectura, que si es algo reciente siento que no sería la lectura correcta para ti, porque esta energía me hablan de mucho tiempo, pueden ser hasta varios años de separación que ya hoy en día tú tienes con esta persona de silencio, me dice la carta de lejanía con la carta del ermitaño y siento que esta misma energía de esta persona, me dicen las cartas que aunque tú para muchos hay mucho silencio o tú desconocer dónde estás, siento que la energía de esta persona está como pensativa y me dicen las cartas que como que se ha movilizado a estar como más cerca de ti, siento que se ha movilizado dentro del distanciamiento que ustedes tienen, como a buscar más información de ti, también me dice esta carta y siento también que esta energía de esta persona, puede ser que para unos tú te mudaras de algún lugar, me dice esta carta, puede ser que tú te mudaras de algún lugar que tú y esta persona llegaron a vivir o supos que tú vivías en ese lugar y puede ser para unos que esta persona pase por tu casa también directamente y todavía tú estés viviendo ahí, esta persona pasa por tu casa y para otros siento que si tú te mudaste de este lugar, esta persona ha preguntado a personas alrededor de ese lugar donde tú estás y saben algo de ti, algo de tu vida, quizás siento esta energía de que esta persona se ha ido como a preguntar, a buscar también información, siento que esta carta me habla que ha sido muy poca la información que esta persona ha logrado recoger así, aleatoriamente, me dice esta carta y siento que para muchos esta persona con respecto de ti, siento que el dos de espadas me habla que esta persona quiere avanzar y siento que para muchos esta persona también, sobre todo me habla esta carta que es la carta de la luna y siento que mira la carta que tiene aquí una energía de un colgado, me dice estas dos cartas que esta persona quiere avanzar hacia ti pero siento que esta persona se dice que si no, si esta persona no hace nada para recuperarte siento que esta persona dice que te va a perder totalmente porque mira la carta que la acompaña, la acompaña, esto no es la carta de una muerte, esta es la carta de un cinco de copas y la pérdida emocional que esta persona tiene de recordarte, de saber que esta persona en este momento mira la carta que esta persona tiene de la luna, de un colgado, aquí hay una situación que esta persona está como muy pensativa, muy pendiente y sobre todo con la indecisión de si buscarte ahora, si esperar más tiempo, siento que cada vez que se dice que pasa el tiempo dice no puedo seguir pensando que el tiempo me va a salir. siento que para muchos esta energía, me dice esta carta que esta persona siento que dice que esta persona no se va a permitir en este momento darse el lujo de perderte, darse el lujo en este momento de que siga pasando más tiempo, siento que aquí hay una necesidad, siento que aquí hay una necesidad muy claramente donde esta persona siento que quiere buscarte, quiere volver a acercarse nuevamente hacia ti, pero la parte de esta persona emocionalmente es que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo comenzar a buscar esta iniciativa de llamarte, siento también que esta misma persona con el dos de espada ha estado como que con esa intencionalidad directamente de que ha marcado tu número o ha tratado de hacer este acercamiento, de llenarse de valor y de fuerzas con la carta de la luna hay mucha intimidación, hay mucha incertidumbre y el miedo sobre todo de la reacción de tu parte de lo que puedas tú decirle, de cómo tú puedas actuar también directamente con esta persona y siento que para muchos siento que esta persona quisiera avanzar directamente pero no está en este momento como que con la incertidumbre, me dice esta carta yo quiero decirte también que esta misma lectura, siento que esta persona para muchos ha estado sumamente en una confusión porque también estuvo como mucho tiempo con alguien también ha estado mucho tiempo también que estuvo mucho tiempo estancado o quedándose también con una persona que ha estado constantemente detrás de su energía familia también que ha estado también manipulando las decisiones directamente de esta misma persona dentro de tu lectura y yo quiero decirte también que siento fuertemente que esta misma persona te piensa totalmente siento que tiene una energía de tratar de recuperarte y yo veo que aquí en este momento la energía que yo te siento o yo te percibo dentro de esta energía de esta lectura es que tú siento que tú estás con una energía de estar me dicen las cartas como a la defensiva siento que a ti yo te veo con una energía de estar como preocupándote por ti, tienes en el centro de tu tirada la carta de la sacerdotisa tienes la energía de un paje de espadas en esta carta tú estás totalmente con la espada directamente con la opción de que esta persona para muchos tú tienes la energía de un carro tienes la energía de un paje de espadas tienes la carta de un 4 de copas sí, esta persona para muchos quiero que sepas que está para muchos está tomando algún tipo de de terapia, de pastillas, de diagnóstico que también esta persona está entrado en una depresión siento que esta persona esta persona en este momento lleva me dicen las cartas que lleva más de dos años que esta persona no puede dormir hay un desequilibrio que esta persona tiene siento que esta persona también para otros como que trata de desahogarse incluso en este tipo de terapia siento que esta persona parte de las cosas que le han estado recomendando es que esta persona tiene que hacer un acercamiento tiene que decirte las cosas que siente siento que ha utilizado también estos tipos de terapias como para buscar algún tipo de consejo de cambio de qué es lo que esta persona puede hacer como para recuperarte siento que hasta ha utilizado también este tipo de terapias como para consultar y siento que esta persona en este momento lo hace porque esta persona no sabe qué hacer no sabe hacia dónde decidirse siento que ha hecho demasiada traición demasiada mentira y siento que también hay un común sentido de inmadurez de todos los actos que esta persona ha cometido a lo largo de la relación me dicen las cartas y siento que esta persona también te percibe que tú estás en esta energía mira la carta como quiero que tú veas esta lectura esta misma si tú observas en la energía siento que la pérdida me habla esta carta que es por ti porque si tú observas mira la dinámica las estatuas que tiene en el trasfondo de esta carta es como si fuera esta parte quien lo complementa y siento que tienes la energía de las mismas lápidas que están en la parte de atrás estamos hablando de que en este momento tu estado emocional es un estado emocional que tú estás a la defensiva con esta persona el estado emocional de esta persona es un estado de un 5 de copas es un estado emocional de pérdidas emocionales de estar pensándote de sentirse en este momento sin oportunidades de sentirse fracasado fracasada destruido emocionalmente atado de manos y de pies por su propia mentira por sus propias desilusiones por sus propios actos también me dice la carta y es como que esta persona para muchos tiene el presentimiento que también no se lo quiere revelar a sí mismo o a sí misma de que tiene ese presentimiento en el fondo de su corazón hay una voz que le dice que ya te perdió pero hay una realidad que esta persona no quiere enfrentar y hay una necesidad también como de querer como que si lo pienso lo pienso pero que me lo diga directamente esta persona es lo que siento también para ti yo siento que tú estás en una energía de estar muy molesta con esta persona quizás también de una manera inconsciente también me dice en estas cartas que esto no es para todo el mundo pero yo siento que aquí de una manera inconsciente de tu parte quiero decirte que también siento también dentro de esta lectura que tú a veces también quisieras también con esta carta que esta persona también volviera aparecer en tu vida también para decirle sus verdades también a esta persona o para que también seas tú quien le digas a esta persona en su cara que tú también no vas a volver que tú también le vas a decir que no que tú no vas a volver con esta persona que incluso siento que para muchos también esta necesidad indirecta dentro de ti o subconsciente es como para validar que tú siempre tuviste la razón y en el fondo aunque esta persona en este momento está haciendo un acto de silencio quiero que tú sepas que para muchos no estás equivocado en la forma en como tú estás viendo en este momento las cosas si en este momento hay una validación lo que pasa es que esta validación esta persona la está viviendo en soledad en este momento no te lo ha dicho verbalmente pero esta energía ya está presente que para muchos esta persona se ha dado cuenta de que tú siempre tuviste la razón de que en este momento para mí en esta lectura tú estás en una energía de estar bastante molesta con esta situación o molesto distanciándote sobre todo con el aprendizaje con el paje de espadas es una para muchos tú pasaste situaciones muy difíciles con esta persona mucha desilusión también y sobre todo me dicen las cartas que con la parte emocional que esta persona jugó contigo te llevó a unos límites de los cuales tú en este momento hay una energía que tú le estás poniendo un límite un basta y sobre todo con el entendimiento en tu propia racionalidad de que tú entiendes el por qué tú y esta persona ya no pueden como que abrir un capítulo siento que también hay una desilusión que hace más firme estas decisiones dentro de ti también me dicen en esta lectura y quiero decirte que para muchos en esta parte inconsciente de ti siento que para muchos esta energía de que esta persona se quiera acercar tienes la carta de un carro yo siento que aquí hay un avance que esta persona va a hacer pero este avance siento que va a ser a través de una llamada y siento que esta llamada es como la carta del carro es algo inesperado es algo que lo va a hacer como que cuando se llene del valor porque a esta persona le falta valor tiene mucha energía de miedo de preocupaciones sobre todo de la pérdida para muchos también esto no es para todo el mundo pero puede ser que para unos tú perdiste también un hijo con esta persona también esto no es para todo el mundo pero siento que también para otros esta persona hoy en día siento que no cada vez que cada vez que te piensa o te percibe puede ser que te esté observando o sepa noticias directamente de ti esta carta me habla de que emocionalmente ya tú no estás y siento que esta persona lo percibe te percibe ese silencio te percibe con esa indiferencia y siento que eso es parte del miedo que esta persona le produce al tratar o querer de acercarse y sin embargo encontrarse para muchos el gran miedo de que cuando esta persona se acerque a tu vida siento que esta persona se encuentre con esta puerta totalmente cerrada sobre todo a tu vida a la información y sobre todo a tu propio entorno y a la parte emocional quiero que sepas que parte de la situación emocional también de esta persona es que esta persona eventualmente siento que tiene que mira la carta que la acompaña la de bastos es que esta persona mira la energía esta persona se está quedando solo se está quedando sola hay muchas emocionalidades que esta persona también para otros se siente que ha estado atravesando esta persona está en una energía de un juicio y esta persona me hablan de que el juicio de esta persona siento que en este momento como las cosas están muy mal en su vida como las cosas en este momento están desequilibradas como mira la energía de esta carta mira la energía todas estas personas estaban con esta persona mientras había dinero mientras habían festejos para otros esta persona también es de este tipo de energía que mientras haya mientras haya alguna conveniencia que esta persona tiene y siento que para muchos en este momento con la relación que estaba siento que ya esta persona dijo que ya era momento de moverse siento que hay una infelicidad también que esta persona tiene y siento fuertemente que esta persona en este momento está como una energía de salir de esta situación donde ya sabe que no puede quedarse donde ya sabe que se tiene que mover y siento que para muchos me dice esta carta que siento que esta persona fue como una persona me dicen en tu lectura que fue como una energía de una persona muy deshonesta me dice esta carta del juicio que esta persona me dice esta carta que te escondió muchas cosas siento que también hubo mensajes que esta persona estaba contigo y mensajeaba también a otras personas y sobre todo me dice la carta que a una persona en particular siento que también me dice esta carta que esta persona se quedaba muy pegado o aferrado al teléfono siento que hoy en día hoy en día esta persona está en soledad y sobre todo que está como en una energía de que no no quiere en este momento como que como que conectar con nadie porque siento que está como que en este momento la prioridad de esta persona es como lograr en este momento acercarse hacia ti como lograr rescatar algo de la forma tan deshonesta como se fue levantar tus sentimientos esto es un as de bastos y siento que esta persona con este as de bastos me dice la carta que esta persona lo que quiere es avanzar avanzar directamente hacia ti y yo veo como también para muchos esta persona me dice esta carta que en la noche me dice esta carta que ha tomado con el as de bastos es la iniciativa que esta persona ha tomado con el teléfono de marcar tu número y siento que cuando esta persona va a sentir que va a sonar este número el juicio de esta persona es como que esta persona cuelga el teléfono esta persona no se atreve siento que tiene miedo muy fuertemente a tu reacción más que nada me dicen en estas dos cartas para uno yo siento que para muchos el miedo también directamente de esta persona es que tú estés conectando con más personas siento que también el miedo de esta persona es que exista más competencia que esta persona en este momento para muchos ya tú emocionalmente no estés y siento para muchos percibo en tu lectura que es así siento que para muchos la energía tú tienes una emperatriz y tienes un carro ya tú no estás emocionalmente ahí siento que ya tú lo que estás es no el amor que esta persona venga con unas rosas que esta persona venga con un perdón siento que no es lo que tú estás esperando siento que tú estás esperando alguien que esté para ti estable emocionalmente alguien que esté para ti económicamente emocionalmente también que sea una persona que tú puedas avanzar en conjunto con esta persona y siento que tú estás para muchos sea hombre o sea mujer tú estás directamente con la carta del carro lo que tú estás en este momento en pensamiento es en tu propia estabilidad es en tu propio progreso y sobre todo también me dicen en esta lectura que tú estás en una energía de que tú estás en este momento para avanzar para tus propios avances para tu propio proyecto y quieres personas que te sumen no personas tóxicas hasta el punto donde esta persona perdiste también mucho tiempo parte de tu emocionalidad quedó afectada por las esperas de esta persona por las terceras energías con el tres de espadas que esta persona también para muchos me dice la carta que desde que pasó la primera infidelidad que tú te enteraste tu corazón no volvió a ser el mismo tu energía tampoco con esta persona como que trataste de llegar las cosas a casi como eran las cosas al principio pero fue muy difícil porque había ya un daño bien latente algo que estaba todo el tiempo en tu memoria algo que estaba todo el tiempo al acecho de tu vida de tu emocionalidad que fue muy difícil soltar y siento que por más que esta persona te pedía perdón en un momento dado con eso tampoco fue suficiente para uno yo siento que también en esta lectura siento que esta persona siento que para muchos esta persona está en soledad siento que está como en un momento de soledad alejarse también de personas también en este momento que siento que también para otros me dice esta carta que parte de lo que esta persona se arrepiente es que hay una reflexión donde esta persona en este momento la vivencia que vivió con personas también amistades personas cercanas se dio cuenta que también las personas que tenían a su alrededor tampoco lo querían bien o la querían bien como esta persona pensó también me dice la carta que hay un pensamiento reflexivo sobre los consejos que tú le diste sobre todo de alguien de la familia de esta persona o de alguien de amistades también que le dijiste que se alejara de este tipo de personas me dicen las cartas que le pasaron muchas cosas a través de las cosas que tú le advertiste tú te alejaste esta persona las vivió siento que ha pasado muchas negatividades con las mismas personas que tú le afectaste que le afectaste y le dijiste y le advertiste que le iban a hacer daño que le iban a afectar su vida y así mismo fue parte de esta reflexión se acuerda mucho de eso se acuerda de las cosas que tú le dijiste que tú le alertaste que tú también hablaste y siento muy fuertemente que siento dentro de esta lectura también me habla la carta que para muchos esto fue muy difícil de desconectar en este momento de tu vida porque para muchos esta energía entre tú y esta persona comenzó como amigos puede ser para otros que tú jamás pensaste en conectar con esta persona porque tenían cosas muy encontrarias en personalidad que terminaron siendo complementarias me dice esta carta tienes la carta del carro y sobre todo que para muchos tienes una energía de una emperatriz esta persona como que siempre te va a ver que tú siempre vas a ser la salvación emocional de esta persona hay algo que esta persona no puede romper o desvincularse de ti y es la parte emocional que está esta persona está totalmente anclado a tu energía y sobre todo tienes la carta de una emperatriz tú eres una persona que tú eres demasiado atractivo atractiva siento que esta persona le gusta como tú viste le gusta como tú te ves le gustan las fotos tuyas le gusta como tú caminas le gusta como tú eres le gusta tu ropa le gusta tu actitud le gusta tu seguridad le gusta también como tú te proyectas ante las personas le gusta tu forma de ser le gustan muchas cosas de ti que todavía esta persona dice que no la ha encontrado o no la ha encontrado con nadie todavía me dicen las cartas sin embargo esta persona también tiene ha tenido que entender con la carta de un ermitaño que las infidelidades que esta persona permitió en la relación comenzaron a causar este desequilibrio y aquí yo veo me dicen las cartas que cuando esta persona te busque que siento la energía de una comunicación con la carta del carro me dicen las cartas que esto es una comunicación que va a llegar inesperada y siento que también me dicen las cartas que esta persona siento que la carta de siento que tiene un juicio y tiene la carta del carro esta persona me dicen las cartas que esta persona cuando te vaya a buscar siento que va a hacer cualquier cosa para tenerte cualquier cosa siento que también me dice esta carta que para muchos esta persona tiene tanta necesidad de buscarte que me dice esta carta que esta persona va a ser capaz de mentirte esto es parte de también que quiero que tú lo sepas que quiero que sepas que esta persona no viene de una manera sincera es una manera desesperada por rescatarte y siento que hasta mentir esta persona nuevamente te va a volver otra vez para que tú le des, me dice mira la carta de esta persona para que tú le des nuevamente una oportunidad siento que cuando venga esta persona me dicen las cartas siento que te va a contar también esta carta me habla de que esta persona siento que te va a contar como una historia triste de su vida de alguna desgracia que esta persona siento que para uno siento que no va a ser cierta siento que para muchos esta persona siento que lo que quiere es como ablandar tu corazón como tratar de buscar algún tipo de comunicación de que tú estés capaz también de darle una oportunidad de llamar tu atención también para otros y siento que en cuanto a la energía me dicen estas dos cartas siento que viene con una energía me dice con engaño dos de espada hay un engaño que esta persona también con la carta mira el trasfondo tiene la energía de una luna hay una energía que para muchos no te la va a comunicar siento que para unos tú la vas a interpretar porque siento que esta persona viene con una energía y sobre todo me habla con estas dos cartas me habla que la energía de la persona que viene a buscarte no viene con la energía correcta esta persona no viene con la energía de acercarse correctamente hacia ti porque siento que cuando esta persona se acerque siento que hay una energía de engaño que esta persona viene dentro de esta comunicación siento que me dice también esta lectura quiero que sepas que también me dice estas cartas que también cuando esta persona se acerque hacia ti me dice también esta carta que esta persona viene a buscarte, viene a acercarse para muchos esta persona se va a querer acercar o a llegar directamente a tu casa o tener algún tipo de encuentro físico luego de una llamada también me dicen las cartas que esta persona no sabe si proponerte directamente rápido este de vernos o no pero siento fuertemente que para muchos siento que la energía de esta persona siento que cuando esta persona se acerque a ti siento que hay un engaño que esta persona viene y siento que también me dice esta carta que cuando esta persona se comunique contigo siento que me dice esta carta que tú no actúes en esta energía con esta persona tú no actúes como si nada hubiese pasado siento que tampoco lo trates a esta persona con cariño siento que también esta persona como que quiere buscar esa energía de ti directamente como para sentirse que esto le dé un indicativo de seguridad emocional de que le vas a abrir algún tipo de puerta siento que esto es lo que pretende y siento también que hay una energía de pages me habla de mucha inmadurez que esta persona tiene o va a hacer sobre todo cuando esta persona se acerque hacia ti siento que para muchos siento que esta persona no está bien y siento que no está bien la forma en que esta persona te quiere rescatar te quiere tratar de hacer que tú vuelvas a esta persona quiero decirte que también para muchos esta carta me habla de que para muchos desde que tú te alejaste de esta persona siento que el tiempo de esta persona se ha detenido me dice también en esta lectura siento que para muchos tú le hiciste sentir una felicidad que esta persona no había experimentado siento que parte de la energía de desesperación es volver a rescatar esa emocionalidad que ya no tiene contigo que ya para muchos tú no sientes emocionalmente lo mismo o emocionalmente ya tú no estás directamente con esta persona y para esta persona el tiempo se ha detenido mira la carta que esta persona tiene el tiempo se ha detenido siento que ha sido como un largo tiempo que esta persona se ha sentido siento que ahora es que esta persona nunca había experimentado este deseo de distanciamiento nunca había experimentado este sentimiento de extrañarte siento que para muchos siento que para algunos de ustedes siento que tú fuiste también me dice esta carta quien le diste la espalda también a esta persona que es la energía de esta persona la dejaste encolgado y dejaste esta persona atrás porque era también una persona muy inmadura y de la forma en que esta persona también me dice también esta energía esta persona te quiere recuperar pero tiene una carga tiene una carta que me habla de un colgado con un carro de la forma en que esta persona te quiere hacer algún tipo de acercamiento de aparición siento que es de la forma muy errónea siento que viene a tratar de buscar algún tipo de historia muy triste siento que para muchos puede ser que esta persona trate de buscar algún tipo de excusas inventadas dentro de la energía de esta persona y también como que veo que también en este momento siento que parte de lo que yo veo en esta lectura es que tiene un juicio con el las de bastos y me dice esta carta que también para otros puede ser energías de escorpio, sagitario también para otros en esta lectura tienes energías de pisis tienes energías de tauro y de libra con la carta de la emperatriz tienes energías de capricornio en esta lectura libra tienes energías de acuario de pisis y de géminis en esta lectura cáncer con la carta del carro también en esta lectura me dicen quiero que tú sepas que para muchos en esta parte de la forma que viene esta persona es como una energía que viene triste a hacer una iniciativa de llamar tu atención con el las de bastos siento que en esta carta del juicio yo no siento que logres directamente tu perdón ni siquiera yo siento también que a esta persona tú le vayas a creer con la carta del juicio porque siento que la carta del colgado me hablan de una energía esta carta como que siento que la forma en que esta persona quiera hacer este acercamiento o este triunfo con la carta de las de bastos y un carro me hablan de que esta persona siento que lo va a hacer como una energía como forzada siento que sus excusas ante ti cuando tú la escuches o la escuches siento que ya tú vas a sentir con la carta del juicio es como que tú vas a decir pero es que ya tú ya esto tú me lo habías dicho ya esto tú lo habías prometido ya esto es más de lo mismo más de las promesas y siento que el juicio me habla de ahí una definitiva resolución que tú has tenido en tu propia reflexión en tu propio silencio en tu propia experiencia con esta persona en su propia energía de esta persona de causar demasiadas intrigas infidelidades siento que también es parte de la energía que esta persona ha estado mucho tiempo como me dicen las cartas puede ser con su familia puede ser directamente con amistades también que esta persona prefiriera seguir su vida como vivir su soltería luego de ti o para otros directamente sale de ti de una relación para entrar en otra o puede ser que tú estuvieras con esta persona supieras que esta persona estaba casado o casada y siento que tú por eso también tomas la decisión reflexivamente de alejarte con la carta del carro y parte de esta emocionalidad es que para muchos aunque tú has estado pasando situaciones muy difíciles emocionalmente siento que saliste de una parte inicial que tú viviste con esta persona fue como un sufrimiento profundo del alma que siento que es aparte de lo que me dice esta carta que tú no vas a volver a revivir no quieres volver a sentir no quieres volver a experimentar ese sufrimiento nuevamente en tu vida quiero decirte que también para otros también dentro de parte de la energía que esta persona también te va a estar hablando dentro de esta situación emocional siento que siento que tú vas a tratar sobre todo a la altura esta comunicación o este encuentro siento que para otros siento que este encuentro va a quedar totalmente en la nada siento que la energía o la intencionalidad de verse siento que para unos no va a quedar siento que no va a tener oportunidad y sobre todo que también quiero decirte que esta persona también yo veo que te va a inventar me dice esta carta que esta persona ha estado también tienes la carta de un 5 de copas mira la carta que esta persona tiene siento que esta persona está en un proceso de depresión siento que hay una energía que esta persona también está buscando consejos con algún tipo de ayuda consejos de alguien de su familia consejos de algún terapeuta consejos de algún sitio de algún centro que le haya le haya permitido trabajar con algo de sus emociones que nunca había trabajado y siento que ahora tocó tanto el tanto fondo que ahora parte de su de su de su cambio siento que siento que esta persona parte de eso de buscar algún terapeuta o alguna ayuda es porque no duerme lleva más de 2 años que esta persona no duerme y es sobre todo que tiene un juicio esta persona todo lo que le ha estado pasando y estas energías de no dormir es por situaciones que esta persona también solo o sola se ha buscado energías también de tiene un 9 de espadas con un 10 de bastos energías karmáticas que esta persona siento que también me dicen las caracas que lo más que el mundo espiritual en este momento esta persona dice que tiene que pagar siento que tiene que pagar esta persona es que esta persona te retuvo mucho a fuerzas te retuvo mucho a chantajes emocionales te retuvo también a muchos de decirte que lo que tú veías no tenías la razón de que lo que estaba pasando en su vida no tenías la razón al final si tú tuviste la razón pero siento que ya esta persona para muchos hoy en día en este momento por eso es que está amarrado o atado de tantas mentiras que te dijo de infidelidades también que se destaparon del mismo karma también hoy en día que hay cosas que viste y hay cosas que no viste pero el juicio si lo vio y siento que todo en este momento en su vida también ha sido anotado todo y todas estas también estas traiciones también tienen un precio en este momento que se está pagando con el juicio situaciones que esta persona en este momento quisiera salir pero no puede porque es parte de su juicio situaciones en este momento que han llevado a esta persona obligatoriamente a reflexionar porque es parte de su juicio porque si no hubiese llegado el juicio a su vida esta persona no estuviera hoy en día en una reflexión también siento que para muchos es que esta persona sobre todo te va a decir que estuvo al borde de la muerte del precipicio de una enfermedad y sobre todo me dicen es como para tratar de llamar tu atención para un día de basto como que tratando de que tú vuelvas a preocuparte por esta persona me dicen también las cartas y yo siento que también me dicen en esta lectura que tú tenías como una relación también para otros que era oculta tienes la carta de los enamorados una energía también de la carta de los enamorados energía de Géminis y si tienes la carta del diablo tienes la carta de los enamorados tienes la energía de Géminis tienes energía de Capricornio con la carta de un seis de bastos con la carta del mundo y con la carta de la justicia esta persona me dice esta carta que para poder haber sido libre en este momento siento que o lo perdió todo o se quedó sin nada o lo malgastó todo o tuvo que entregar todo a otra persona para poder ser libre para poder alejarse también me dicen las cartas o puede ser que esta persona siento fuertemente que parte del chantaje que esta persona tuvo fue que esta persona siento fuertemente que se quedó con alguien por dinero y siento que también fue momento también en este momento de que el juicio le llegó y sobre todo que hay una reflexión que en este momento cuando el juicio dice que alguien se tiene que mover aunque sí aunque no tiene que hacerlo porque es parte de un juicio hay una vivencia que tiene que pasar y por más que esta persona quisiera haber esperado alargado lo inalargable le llegó su día le llegó su momento de tomar acción de alejarse de un lugar sobre todo de que se acabó un ciclo de estar viviendo eternamente de una forma porque nada es eterno en esta vida y esta persona el juicio también se lo recordó hoy en día hay un karma muy fuertemente que esta persona está atravesando hay una energía que esta persona está viviendo en este momento de su vida y siento que también en este momento siento que parte de la energía siento que esta persona en un momento dado te dio la espalda siento que también me dice la carta que siento que parte también de la energía de esta persona que siento que se puede encontrar contigo es que tú le vas a dar la espalda esta persona y tú tuvieron una conexión muy fuerte emocionalmente y sobre todo pasionalmente también que esta persona como que te quiere buscar siento que esta persona hoy en día con la carta del diablo me dice la carta de los enamorados esta persona tuvo que soltar a alguien hoy en día no tiene a nadie siento que esta persona utiliza también el método de la sexualidad o del físico para atraer también a las personas y siento que para muchos el problema de la infelicidad de esta persona siento que siento que fue una persona también muy tóxica con la carta de los enamorados y la carta del diablo siento que me hablan de de que esta persona siento que es como que siento que esta persona lleva como hace un tiempo prudente tratando de buscar algún tipo de terapia tratando de salir de una situación donde en este momento hay mucha infelicidad en esta persona siento que esta persona ha estado buscando ayuda emocional con alguien más buscando consejos también de que hacer contigo como rescatar una relación con respecto de ti siento que siento muy fuertemente que es una energía muy cuesta arriba y quiero que tú sepas que también en este momento siento que parte de la infelicidad en este momento ha sido una tortura las decisiones que esta persona tuvo me dicen las cartas siento que esta persona también me dice en la carta que en un momento dado esta persona te prefirió darte la espalda a ti porque se volvió una persona oportunista porque se volvió también muy aferrado al dinero a la comodidad y siento que para muchos siento que esta persona también otra de las cosas fue que esta persona le prometieron viajes carros y se volvió como una energía muy oportunista que se olvidó de muchas cosas como que prefirió este tipo de consejos también dentro de su propio entorno mira vete con esta persona que te conviene más aléjate de esta persona que también no puedes hacer nada no me agrada no quiero que forme parte de la familia también siento esta energía siento que también habían dos personas que estaban muy cercanas a esta energía donde estaban pueden ser dos amistades dos amigos dos amigas sus padres puede ser también para otros alguien de su propio entorno también que le decían esta persona no te conviene o no te querían o siento que había como una energía también de control o de manipulación que fue parte también de esta dinámica de alejamiento siento que le decían no te conviene esta otra persona con la carta de los enamorados enamora mejor esta persona que tiene más oportunidades de dinero o siento muy fuertemente que también era o vete con esta persona que son iguales de dinero o que querían más dinero o algo así pero tiene una energía dentro de este renglón de línea de pensamiento el dinero en esta lectura fue muy importante fue muy decisivo para que esta persona tomara la decisión también de darte la espalda y siento que para muchos esta persona te dio la espalda aún teniéndose sentimientos por ti esta persona te dio la espalda y todavía esta persona estaba enamorado de ti o enamorada de ti lo que pasa es que esta persona el enamoramiento de esta persona al acompañarlo con la carta del diablo sobre todo de la necesidad del dinero de la necesidad esta energía está afectada como de una persona muy interesada el dinero porque tiene un enamorado con la carta del diablo es una persona que estaba muy interesada no era por la parte sentimental sino era que me ofreces que tú tienes que yo puedo salir beneficiado como yo puedo salir de aquí con ganancias como yo puedo aquí salir con una energía de tener más cosas como yo puedo de la nada disfrutar de estos viajes que me prometieron disfrutar de un carro nuevo disfrutar para otros de ropa de dinero que me iban a dar de un estilo de vida también que para muchos esta persona quizás no se lo podía dar de la inmadurez de esta persona también que también me dicen las cartas que esta persona también dentro de su propia inmadurez se dejó engañar porque esta persona hoy en día no tiene nada hoy en día esta persona no tiene ni esos viajes nunca llegaron para otros los dieron pero esto fue como una sola vez y sobre todo también era como para mortificarte hoy en día esta persona siento que no tiene nada hoy en día para otros esta persona se tuvo que ir porque había firmado unos papeles que sobre todo que perdió las cosas y se las entregó a la otra persona y para otros siento fuertemente que para muchos esta persona estuvo con alguien más pero le dijeron a esta persona cuando tú te vayas no te llevas nada y firma aquí siento también esta energía también y siento que se fue para muchos con esta energía de a ver a ver que le depara la vida siento esta en este momento esta persona en este momento está totalmente desorientado y yo siento que para muchos en esta lectura yo puedo ver dentro de tu energía que para muchos aquí yo veo que tú en este momento prefieres estar solo prefieres estar sola siento que siento que para otros me dice también esta energía que para muchos aquí hay una energía que puede ser 10 años mayor que tú dentro de estas cartas siento que aquí hay una energía seas hombre o seas mujer que aquí hay una energía de 10 años mucho mayor que tú que para muchos te ha hecho la insinuación de que es como que quiere una relación contigo pero también me habla esta carta de que la persona es demasiado mayor o no estás interesado directamente en esta persona siento que también me dice también estas cartas siento que tú prefieres también comienzas con la carta de un ermitaño tú prefieres estar solo o sola tienes las energías de emperatriz de emperador siento que también no tienes como que la necesidad o la prisa de tener algún tipo de persona en este momento siento que siento que tienes ofrecimientos más sin embargo no te veo con esa necesidad o esa prisa siento que te estás tomando las cosas comienzas con una energía de un ermitaño te estás tomando las cosas como que con mucha calma con mucha tranquilidad siento que no hay prisa en este momento y a la misma vez siento que también no te faltan tampoco pretendientes en parte de tu lectura y siento que para muchos en esta lectura yo siento que tú eres la persona que le estás poniendo los límites directamente al amor y siento que parte de esta energía esto es una energía presente que siento que incluso para muchos siento que tú eres la persona que estás en este momento con los límites directamente a una relación o directamente al amor sí y también quiero que tú sepas con el act de oro que salió en esta lectura siento que para muchos yo te veo que tú estás como que continuando con tu vida y siento que también en este momento si te hablan como directamente con el tema del amor siento que estás un poco como levantando la espada hay un poco que te pones a la defensiva siento que también eres una persona que eres atractivo atractiva y siento que también en esta lectura si alguien te invita a hacer como una cita siento que en este momento como que no estás directamente estás preparado o estás a la defensiva siento que no estás como que con esta energía de puedes salir puedes compartir pero en este momento siento que no estás directamente como pensando en el amor siento que eres una persona atractiva siento que tú eres una persona que me dicen las cartas que tienes como un imán con el seis de bastos con tu personalidad con tu físico siento que atraes mucho me dice esta carta que con tu manera de vestir también siento que enganchas también emocionalmente a las personas siento que hay muchas personas interesadas también en conocerte para otros siento que son varias personas para otros puede ser una persona en particular pero siento que son personas que están en la observación de tratar tarde que puedan entrar en tu vida y siento que también aquí yo veo que para muchos tú vas a empezar algo nuevo también en tu vida tienes un haz de oros hay algo que tú vas a estar para muchos emprendiendo comenzando también y siento que aquí para muchos esta energía siento que esta es tu prioridad también me dicen las cartas tienes también rey de copas tienes un nueve de oros energías de virgo fuertemente en tu lectura tres de oros hay personas que quieren conocerte hay personas que quieren conocerte tienes la carta de un emperador con una emperatriz seis de oros aquí alguien que quiere entrar en tu vida y siento que esta persona para muchos quiere nuevamente como que tratar de llegar a la conquista sin embargo aquí yo veo que tú vas a estar empezando muchas cosas proyectos nuevos noticias viajes que también tú quieres dar hay algo que tú quieres empezar en este momento hay algo que te desafía sobre todo a intentar también me dicen las cartas siento que empezaste también esta carta me habla con una energía para muchos un rey de copas estás comenzando como una energía de una nueva vida y siento que también en este momento cuando esta persona se comunique siento que te va a percibir que tú no estás emocionalmente disponible también me dice la carta quiero que tú sepas que esta persona también cuando hable contigo siento que van a haber tres personas alrededor de esta persona en la comunicación también que van a estar escuchando o van a estar haciendo como señas o algún tipo de comunicación dile esto dile aquello dile lo otro no digas esto y siento que parte de esto como algún tipo de respaldo de personas también que cuando vaya a pasar esta comunicación y siento que para la energía que yo estoy viendo es que siento que muy claramente yo siento que emocionalmente ya tú no estás ahí siento que tú estás para muchos dirigiéndote a una nueva vida siento que esta es la energía tú tienes una de oro tú tienes una protección también esta carta me habla de protección espiritual y divina sobre todo a lo que tú vas a emprender y me dice también estas cartas que siento que para muchos tú no vas a permitir una comunicación o siento que quizás vas a recibir esta llamada y vas a dejar las próximas llamadas que esta persona te va a hacer porque siento que la energía de esta persona me dicen las cartas que esta persona no se va a quedar con un no de primera instancia siento que va a insistir y siento que esta persona te va a volver a llamar y siento que esta persona para muchos me dice esta carta que si sigue llamando dentro de esta energía que va a pasar me dice esta carta que para muchos tú vas a dejar a esta persona encolgado emocionalmente siento que cuando tú le digas a esta persona que o estás conociendo a alguien o no directamente no quieres intentarlo directamente con esta persona siento que esta persona se va a llenar de mucha rabia siento que va a seguir intentando llamarte siento que va a entrar en un caos emocional y siento que también esto es parte de su karma porque siento que también tú estuviste en una situación similar y siento que esta persona se va a sentir igual como tú siento que tú le vas a tratar a esta persona con mucha indiferencia y siento que esto lo va o la va a destruir esta persona se va a quedar como que con el muro de la indiferencia que tú vas a levantar esta persona después de varios intentos me dice que siento que va a tratar de insistir me dice la carta va a tratar de insistir en este nuevo comienzo me dice la carta siento que para muchos esta persona quiere como decirte que ahora que quiere colaborar contigo pero ya tú emocionalmente mira la carta del barco este barco zarpó ya tú te fuiste tú te fuiste del puerto ya tú no estás emocionalmente en ese lugar tú estuviste mucho tiempo ya es momento que tú dijiste momento de emocionalmente moverme y siento que el karma ha hecho el resto de la situación por ti siento que para muchos hay una energía del karma que ha trabajado esta persona por ti siento que difícilmente esta persona siento que para muchos te vaya a tratar de convencer en esta llamada siento que para muchos me dice esta lectura que para muchos puede ser que tú quizás emocionalmente tú puedas todavía sentir algo por esta persona puede ser para algunos pero siento que emocionalmente ya tú no vas a permitirte que esta persona te lleve por el camino de la amargura por el camino de la tristeza ya tú siento que ya tú saliste de la parte más crónica y más difícil de esta situación que fue el sufrimiento inicial de tu nueva realidad de levantarte y saber que esta persona ya no estaba de levantarte todas las mañanas y ver esta nueva realidad del sufrimiento era como que tú tenías todo en los días todos los días todos los días este sufrimiento y siento que esto en este momento no lo quieres volver a revivir y siento que por eso estás preparado o preparada para cerrar la puerta totalmente con esta persona y para otros siento que energéticamente ya tú no estás ahí ¿por qué no? porque ya te fuiste porque emocionalmente no estás enamorado de esta persona y siento que esta persona sí está enamorada o enamorada de ti siento que ya emocionalmente hay un nuevo camino que tú te trazaste aunque para muchos tengas la incertidumbre de no saber cómo comenzar pero el primer inicio que yo estoy viendo en este momento es no volverle a abrir la puerta en este momento a esta persona porque sabes dónde termina en este momento las promesas de esta persona esta es tu lectura muchas gracias muchas bendiciones un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima